¿Qué es el Consejo Municipal de Juventud? Tenemos tres procesos, un primer proceso que consiste en el registro de los documentos de identidad de los jóvenes de 14 a 28 años, tendremos también un segundo proceso donde se recolectarán firmas con formularios que pondrán a disposición la Registraduría Nacional del Estado Civil y un tercer momento donde los partidos y movimientos políticos podrán darle la posibilidad de inscripción a la juventud desde la ciudad de Medellín, un llamado para que participen. La Secretaría de la Juventud considera que este es un momento de llegar a acuerdos populares, hacer diálogos de ciudad, encuentros ciudadanos para que la participación ciudadana juvenil proponga la agenda de ciudad.